El secretario de Salud, Gilberto Breña, suprayó que se han hecho proyecciones del comportamiento del coronavirus en Zacatecas, ya que al inicio de la pandemia se hablaba de más de 2.000 contagios, por lo que explicó que se tienen tres escenarios específicos y que en el peor de los casos se podría llegar a superar los 6.000 contagios. Bueno, las proyecciones, si nos ponemos a ver el reporte diario que se hace, pues prácticamente podemos decir que no se ha seguido ninguna. Se han hecho proyecciones aquí por la universidad, se han hecho proyecciones por el CONACYT, comenzaron hablando que íbamos a andar cerca de los 2.000 casos programados, que íbamos a llegar a 100 defunciones, ya lo sobrepasamos, incluso en el país actualmente, pues es un número mucho mayor de lo que se había programado sobre la población nacional. Teníamos tres escenarios, el más malo sería llegar a cerca de 6.900 casos, el medio sería llegar a cerca de los 5.000 casos y el más bajo sería llegar cerca de los 3.300 casos. En cuanto al número de defunciones, pues no se puede saber, todo depende mucho de la comorbilidad. Y otra cosa muy importante, depende de la oportunidad con que el paciente acude. Tenemos pacientes que en determinado momento están en aislamiento domiciliario. El hecho que ocurra un problema respiratorio, la dificultad respiratoria no ha reflejado exactamente el porcentaje de oxigenación que tiene el paciente. Entonces, como va siendo poco a poco, cuando llega a tener menos de un 60% de oxigenación, son cuando encontramos a pacientes que fallecen en el domicilio o que fallecen camino al hospital o en cuanto llegan al hospital ya no hay oportunidad de atenderlos o de poder prestarles alguna ayuda. En cuanto a las pruebas, para detectar el virus, se informó que solo se realizan a personas con cierta sintomatología y a diario se están aplicando de 70 a 80 pruebas. Aquí en Zacatecas se han hecho más de 4.000 pruebas. Tenemos que son 2.940 negativos. Y los lugares donde se hacen y que están autorizados es el Laboratorio Estatal de Salud Pública y el Laboratorio de la UAS. Son los únicos. Las pruebas nosotros tenemos suficientes para realizarlas, pero el hacer una prueba debe de llevar un protocolo y hacerse en la persona que tiene ya cierta sintomatología. Si nosotros hacemos pruebas a la gente en general que no tiene sintomatología, van a salir negativos. Si hay el antecedente que estuvo en relación con algún caso, que estuvo expuesto, que viajó, que tiene un cuadro gripal, que tiene tos, que tiene fiebre, que tiene malestar, se toma la muestra y es cuando puede salir positiva. Las pruebas rápidas que son de inmunoglobulina, que es IgM y IgG, esas no van a salir positivas sino hasta siete días después que haya estado con sintomatología y que haya estado enfermo el paciente. Y el IgG va a salir hasta catorce días después. Entonces, quiere decir que hay la probabilidad de que haya estado en contacto con el virus, pero no quiere decir que haya tenido la enfermedad. Entonces, no se trata nada más de hacer pruebas por hacer. Nosotros estamos constantemente en adquisición de los insumos porque no nada más es el material de la prueba, es el medio de transporte, las enzimas para extraerlos, es los hisopos para la toma de muestra y es una serie de insumos que necesitamos estar adquiriendo para poder realizar las pruebas. Hasta este… hasta el corte del día de ayer, bueno, el Laboratorio Estatal de Salud Pública diario está entregando el número de reactivos que en promedio está procesando, oscila entre los 70 y los 80 pruebas diarias y en algunos momentos ha tenido hasta 141. Obviamente es un desfase totalmente dado que hay momentos en que llega un número mayor de pruebas. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.